Hola mis queridos seguidores. Bienvenido a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal, compartir nuestro vídeo y activar las notificaciones para ser el primero en enterarte de nuevos vídeos. Un mensaje de felicitación de Sla por su canasta sucia. Sla Turcolu hizo una publicación sobre KRLS Petit. Sla Turcolu dijo en esta publicación que estaba casi feliz de que Alir Ibrahim Zeyan se deshiciera de la productora Caramel. Aquí está esa publicación. La publicación de ensayos de lectura en la serie KRLS Petit fue uno de los temas más comentados en las redes sociales. Mucha gente dijo que les gustaba mucho la energía del equipo. Aunque la imagen sin cambios de Alir Ibrahim Zeyan llamó un poco la atención, supimos que Alir Ibrahim Zeyan participará en la serie con una imagen diferente. Como saben, el escritor y director de la serie Kicil Zikerveti y KRLS Petit dejaron la serie y a Sake el Maize. Unieron al equipo. Esta no es la única conexión entre ellos, descubrimos que los maquilladores en el set también son del mismo equipo. Veamos cuál de estas dos producciones conjuntas tendrá más éxito en la nueva temporada. ¿Cuál es tu programa favorito? Muchas series tendrán lugar en la nueva temporada con sus ambiciosos elencos. Por lo que podemos ver, la serie Dirty Basket ya está entre las favoritas. Puede compartir sus valiosas opiniones con nosotros en la sección de comentarios. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para ver más vídeos. Nos vemos en otros vídeos. Cuídate. Adiós. Adiós.